Música Estamos en el norte de Arizona, conectando, capturando murciélagos en un tanque de agua, que es muy poquita el agua que hay alrededor, el tanque completo está rodeado de redes. Aquí capturamos un antrozous pálidos, el murciélago pálido. Este murciélago es muy característico de las zonas desérticas de todo Norteamérica y vive desde el suroeste de Canadá, a través de todo el oeste de los Estados Unidos y todo el norte de México hasta el centro y un poquito hacia el sur de México porque la localidad más sureña es en Tehuacán, en el estado de Puebla. Es un animal insectívoro, pero también puede comerse algunos vertebrados pequeños. Entonces, encuentra su presa a través de los sonidos que hacen las presas. Por ejemplo, está buscando un alacrán o una cucaracha o un cien pies en el piso por el ruido que hace la presa al caminar. Entonces, tiene un oído muy, muy fino para escuchar los ruidos que hace la presa. La subfamilia nictofiline, a la cual pertenece este murciélago, también a veces se le llama antrozoine, se caracteriza porque los nostrilos están dirigidos hacia enfrente. Todos los demás vespertiliónidos, incluidos los miótidos, los septésicos, los rojeza, los corinorrinos, etcétera, tienen los nostrilos dirigidos hacia los lados. Este los tiene dirigidos hacia enfrente. Y además, los nostrilos están en el centro de una especie de espiral que parece una especie de rol de canela visto desde arriba. Cada nostrilo está en el centro de un rol de canela espiralado de esa forma. Todos los demás vespertiliónidos tienen los nostrilos, repito, dirigidos hacia los lados. Hay una especie más de esta subfamilia en el sur de México, que es Bauerus dubiacuercus, que también tiene la misma disposición de los nostrilos. Las orejas tan grandes de un antrozous nos puede claramente indicar la especie y el color, que es color amarillo, color rubio, y por eso se le llama el murciélago pálido. Bueno, como ya dijimos, es un miembro de la familia vespertiliónide. Y con estas orejas es con las que detecta el caminar de animales como los alacranes. Son muy conocidas las fotos donde estos murciélagos van y capturan alacranes muy grandes, hasta de su propio tamaño, les muerden el aguijón y se llevan toda la presa para comérsela en otro lado. No es una especie que se encuentre ningún riesgo de extinción en ninguno de los países donde existe. La Unión Mundial para la Naturaleza lo tiene como riesgo menor. La Unión Mundial para la Naturaleza lo tiene como riesgo menor.